Comprá tus monedas antes de que lleguen los totis y los precios se tripliquen En la descripción del video vas a encontrar el link y el tutorial de compra Un sistema de entrega 2.0 super épico Utiliza el código SEBASARG Todo en mayúscula para un 6% off Chicos que quieren hacer, meto de nuevo, sacamos el de 500 ahora Yo abriría, abrite un sobre de 100.000 Eso si, yo iba a decir lo que De 100.000, con David acá, con Booney, con toda la banda Si te toca a Cristiano me lo regalas Si te toca a Neymar te lo regalas Si me toca a Cristiano, se lo regalo a Booney para que lo sortee Booney con sus seguidores Y suscriptores del canal ¿Lo tengo que sortear? ¿Cómo? No lo quiere sortear claramente Bueno, no, es que yo le paso las monedas y Booney hará lo que ella quiera ¿Ok? Bueno Hace una review y después lo sortea Ya soy libre Se viene un sobre de 100k Booney me acaba de choripanear lo que me salga Y yo le dije que sí Vamos SEA, te lo pido por el amor de Dios ¡Es Neymar! ¡Neymar! ¡Me tocó Neymar, boludo! ¿Pero qué? ¡Vamos! 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 ¡Neymar! ¡Es Neymar, ¿no? ¡Es Neymar! ¡Se lo pido, se lo pido! ¡Es Neymar! ¡No me tocó Neymar! ¡Me tocó Neymar, boludo! ¡Ah, no me crees! A ver, a ver, a ver ¡Me tocó Neymar, te lo juro! ¡Me tocó Neymar, no te lo puedo creer! ¡No, no te lo puedo creer! ¡Isale, isale, isale! ¡Sí, no puedo creer! ¡Sí, boludo! ¡Sí, sí, sí! Lo acabo de ver, lo acabo de ver, tío ¡Pero qué es Pony! ¡Pero qué es Pony! Bueno, ahí estamos ¡Pony! ¡Mira! ¡Es Neymar! ¡Que le has pedido, que le has pedido a ella, tío! ¡Que lleva todo! ¡Es mi, no! ¡Ya llevas tres, ya! ¡Es mi, es mi Neymar! ¡Qué es el principio! ¡Que soñé con Neymar! ¡Pony, te acabas de ganar a Neymar! ¡Bony! Es mío Es tuyo, no te quiero escucharte quejar más Porque te acaba de tocar un toti, Bunny ¡Vamos! ¡Qué buena, qué buena, tío! ¡El vecino, el vecino, te está tocando el timbre! Estén por aquí, Bunny, la nueva Pato ¿Qué es eso? Esa Pato es nuestro gurú, que adivina Adivina las cosas que van a salir Ojo, yo lo he dicho, te he dicho, Sebas Abre un sobre de 100.000 Sí, se lo merece, se lo merece, Bunny Además vos dijiste, lo que me sale En este sobre se lo doy, o sea, ya está Perdiste, ¿no? Bueno, ya puedo decir que me ha tocado un toti Sí Uy, en los comentarios están poniendo Vestido de mina, claro, se viene, se viene eso Se viene, y sí Se viene maquillaje, se viene vestido El chabón te tocó el guandoji atrás, o sea No, 97, 87 Si esto lo pensábamos Si esto lo pensábamos, si lo planeábamos Chicos, entra David Metemos un sorteo Si lo pensábamos, no salía No iba a abrir el sobre de 100 Y Bunny me dice Abrite uno de 100 Rata, me dice Y salió Neymar Increíble, ¿eh? O sea, jugador media 97 Increíble Me tocó Neuer Me tocó Modric Me toca Neymar Brasilero hermoso Zamba Sebastián va a bailar zamba en vivo Vestido de mina en breve Gracias a todos los que están en este momento Bunny, te quiero Pero, pero, es tuyo Este Neymar es tuyo, Bunny Es tuyo En realidad dijimos Que si tocaba Ronaldo para mí Si tocaba Neymar para ti No importa Yo te lo regalo Es tuyo Es tuyo Yo no lo quiero Entonces puedo decir que me ha tocado un toti Te ha tocado un toti Bunny, es tuyo Porque vos me dijiste que abra el sobre de 100 Y yo lo abrí Y salió No lo puedo creer Chicos, que dije apenas empecé el directo Soñé con quién Con Neymar Con Neymar Con Neymar